Música Como todos sabemos, nos viene el 18, es una semana que atrae la atención de toda la gente. Pichilemo es el balneario más importante de la sexta región. Es por eso que hoy día generamos este hito de fiscalización. Así que esperamos que la gente que viene acá a Pichilemo pueda disfrutar todo en orden. Como Carabineros de Chile, la institución ha desplegado una serie de servicios policiales, las distintas rutas, principalmente orientados a entregar información de prevención a los turistas, efectuar controles selectivos de vehículos, fiscalizar mayormente también a la locomoción colectiva. Hoy en día nos acompaña la CIAT acá para dar inicio a este programa de fiscalizaciones. Enseñarles a la gente qué medidas tienen que tener para poder prevenir los incendios forestales, sobre todo en este fin de semana que viene mucha gente y que las temperaturas también nos van a acompañar, van a estar muy altas y posibles para la producción de incendios. El mando institucional dispuso de servicio policial, conocido como control terrestre y antinarcótico, para lo cual contamos con dos ejemplares caninos, y así ver si estas personas o en su equipaje traen algún tipo de sustancia ilícita. El mensaje es el autocuidado, el mensaje es tener la precaución, se está trabajando en conjunto con todos los servicios para poder coordinar de mejor manera, y por supuesto disminuir la cantidad de accidentes que tenemos en la región. Hacer difusión de la veda de la meluza común, recurso que está en este mes de septiembre, prohibida su captura, extracción, comercialización. Me parece súper bien, porque así nos cuidan a nosotros y a todas las personas que viajamos, para que tomemos las precauciones, las medidas, porque como en este tiempo viaja mucha gente, entonces es súper bueno que se hagan estas fiscalizaciones. No, bien, yo creo que es necesario, no solamente que empichilemos, sino que en todos los lugares, sobre todo en estas fiestas, para evitar accidentes, hay harta gente que es responsable, en el sentido del manejo, incluso en estas fiestas o en cualquier época. El encuentro macanudo, realmente muy, muy bueno, porque necesitamos, los chilenos siempre necesitamos que nos estén, digamos, acordándonos siempre. Así que los felicito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!